Llegar, me meto y la aplico Escapa de Cristian Goss ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, culiado? Oh no, el Cristian quiere matar a la Peggy Así que tienes que salvarla, pero Blood Toys El Cristian también te quiere matar a ti ¿Qué es esto? No me gusta, pero bueno, no, si a mí tampoco Yo odio Roblox, igual esto es como un experimento social Uy, la weá rápida ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué supone que hago? Sí, su maldito style Es mi idea de un culiado, ¿lo? ¿Y qué hago? ¡Espera, soy yo, culiado! ¡Qué chucha! ¡Ay, ay, espérate! ¡Espera, me bogeé, espérate! Me bogeé, culiado Me bogeé Güey, me bogeé, qué joder de mierda ¿Me bogeé o me metieron acá? Me bogeé, güey Culiado, me bogeé ¿What? ¿Tu compra? ¿Me están hackeando? ¿Tu compra falló? ¿Por qué algo salió mal? ¡Qué chucha! ¡Me bogeé, güeyón! ¡Qué chucha! ¿Me están hackeando? ¿Me están hackeando? ¿Me están hackeando de los Robux? ¡Qué weá! ¡Ya, mierda! ¡Dejen de comprar, güey, con mi cuenta, vos culiado! ¡A ver! ¡Ya, mierda! ¡Salgamos! ¿Cómo salgo de acá? Me están hackeando, se los juro ¡Qué chucha! ¿Cómo personalizo a mi mono? ¿Cómo salgo de acá, por favor? ¿O no puedo hacer nada? Espérate ¿Cómo inicio el juego? ¿Se puede, güey? No, es que weón me está... ¡Chá, me hackeando! ¡Ciat! ¡Leo a la guajaja! ¡Sale, culiado! ¡Mira! ¡Mira esta weá, mira! ¡Mira, culiado, mira! ¡Yo de pana, culiado! ¡Deja de tener tiro! ¡Espera, espera! ¡Ah, ya lo maté! ¡Acabo de matar el juego, Chad! ¡Ah, ya, listo! ¡Ya! ¡Cristiana, aprieta escape! ¡Escape R! ¡Más reset! ¡What?! ¿Y ahora, culiado? ¡Dejen de hackear a mi weá, por favor, weón! ¡Chad, qué chucha! ¡No entiendo nada, weón! ¡Ya! ¡Nos salimos de este! ¡No! ¡Ya! ¡No vas a salir de este, compre! ¡No entendí ni una mierda, weón! ¡Un FPS! ¡Chad anda de pan, weón! ¡Cabas que estaba bueno! ¡No entendí ni una weá, culiado! ¡A ver! ¡Iglesia Cristiana, la PSA de Cristian Ghost, iglesia Cristian Ghost! ¡Qué otra weá hay! De mí, no... ¿Hay algo del Dylan? ¿Algún de... ¡Muay GR! ¿Hay del Muay? Sí, a ver... ¡Delantero! ¡Tiene que haber alguna weá del Dylan también! ¡Delantero pistolero! ¡Delantero fandom! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Iglesia Cristiana, la PSA de Cristian Ghost! ¡No se ve! ¡Sé que no se ve! ¡Estoy eligiendo el mapa! ¡Cabas! ¡Sé que no se ve! ¡Chad! ¡Sé que no se ve! ¡Tiene que ponerse en...! ¡Uh! ¡Se va a llenar esto, weón! ¡Creo que...! ¡O es como en server personal! ¡Estoy culiado! ¡Qué bonito, weón! ¡Chu! ¡Un minio culiado ese huevo, weón! ¡Lo maté, culiado! ¿Cómo lo tomo? ¿Lo puedo tomar? ¿Cómo le pego? ¿Puedo matar al minio? Espérate. ¿Cómo bailo? Bueno, no entiendo nada de Roblox, culiado. ¡Salgan, por mierda! ¡Déjeme! ¡Está desvana esta hueva, weón! ¡Está bonito! ¿Qué hago, chad? ¡Chad! ¡Miren los conches! ¡Ya me bugeé de nuevo, culiado! ¡Ah, no! ¡Estoy sentado, no, weón! ¡Chad, no entiendo ni una mierda, weón! ¡Música, espérate! ¡Ah, lo tenía sin volumen, po, weón! ¡Calmado, tan tonto! ¡No se puede hacer nada, espérate! ¡Ah, era como para mirar la nueva Yappi! ¡Vamos, vamos! ¡Juega Pou 3! ¡Hay un Pou, weón! ¡Uy, ese hueón! ¿Qué te llama, Robux? ¡Uy, no hay caneta, qué chucha! ¡Derdas juegan esto, chad, weón, espérate! A ver, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? ¡Otra! ¡Oh, shit! ¡Ya! ¡Weón, está de pana! ¡Está de pana, weón! ¡Está en la raja, culiado! ¡Weón, igual a mi pieza de verdad, conchitumadre! ¡Weón, está en el plan de la... ¡Osté, weón, tiene todo! ¡Qué miedo, de verdad, es mi pieza, weón! ¡Tiene todo, weón! ¡Y la casa, culiado! ¡Ay, ya chucha, menos mal, weón! ¿Te imaginas? ¡Y la tenía toda completa, así! ¡Weón, está de pana! ¡Este está de pana! ¡Ya, este de verdad está de pana, weón! ¡Mira, la weón! ¡Weón, incluso tiene la weón el trípode, como lo tenía yo antes, weón! ¡El foco, que solamente uno, como lo tengo ahora! ¡Mil venta... ¡Shit! ¡De pana, culiado! ¡La PX! ¡Hola, becky! ¡Oye, qué weón! ¿Por qué son tan chicos todos, weón? ¿Por qué son tan chicos y yo tan grandes, weón? ¡Oye, weón, qué hice! ¿Hice algo, no? ¡Weón, son todos renanos para, weón! ¿Qué pasó? ¿Estoy hackeando? ¡Me hackearon! ¡Eche, ¿por qué soy tan grande, weón? ¡Ilusión! ¿Cómo que ilusión? Estos weón están haciendo vida social, culiado ¿Cómo se ve? ¿Y por qué ahora son tan grandes? ¡Man, cringe! ¡Háganse chicos de nuevo! Me gusta armada así, chat, weón Oye, este mapa está de pana Este mapa de verdad está de pana ¿Por qué no lo vi antes, culiado? ¿Aló? ¡Se, mamut! ¡Cállate, mierda! ¿Cómo hago un Roblox? ¿Cómo hago un Roblox? ¿Cómo hago un Roblox? ¿El musculoso? Ya la voy a boomer ¿Cómo hago un Roblox musculoso? Ya ve, pana, weón ¡Qué chucha! Este me encantó, weón ¿Qué pasó, me rey? ¿Qué pasó, me rey? ¿Todo bien, weón? ¡Dios es amor! Y tiene como brazos de negro musculoso Ya ve, pana, weón A ver, a ver, vengan pa' acá Pa' ver sus jugadas de... Busca un Roblox Un juego de Final Fanking Ni cagando, weón Me querí vivo, no, weón Me querí... Métete a crear Pero te censuró la... ¿Puedo decir mierda? ¿Puedo escribir mierda? Me banean de... Weón, si escribo mierda Me banean, ¿o no, weón? Hay un culiado spameando O sea, que me decalaba Hace como tres horas, weón Falta... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, culiado? Falta la red por el piso Hace como un mes Hijo de puta Hijo de puta Muy cierto, weón Me dieron unos clips ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, weón? Ah, capaz que estaba El dueño de la weón Me dieron unos clips, culiado Por fin Puro que soy... Puro que soy el rey, weón RF ¡Ay! Lo puedo destolear F Puro que soy el jefe, culiado Puro que soy el maldito dios ¡Mira, mira, mira la weona, culiado! Oye, su culiado ¿Por qué es tan grande, weón? Estaba acá, estaba acá, no, weón Estaba acá, no, weón Me gustó Me gustó, weón Muy bueno Pero ahí hay algo ¿Qué es eso, weón? Momento creepypasta Sale su maldito creepypasta ¿Qué es esa, weón? ¿Qué es esta, weón, culiado? ¿Qué es esta, weón, culiado? Sale su maldito creepypasta Sale su cochino Sale su maldito... Ya, vamos a ver otro, weón Este está muy bueno Muchas gracias, Shrek 3000 Está de pano, weón Delantero fandom Se nos acabaron los nuestros, weón Juega para un 3-0 Ya, ahí lo voy buscando, weón Ah, es como para reunirse Ah, ya ¿Cómo corro? ¿Se puede correr? ¿Cómo para reunirse nomás? Yo pensé que era como algo dedicado, weón Espera Ya, ¿qué busco? ¿Alguna weón más o menos cringe? Alguna weón más o menos cringe Para ver realmente si hay algo bueno en Roblox World A ver Vamos a home Vámonos a los que están así como trending ¿O no? Rise of Nations Leviwar Watercats Recomendado para ti Bruce, que... Adóptame ¿Qué es esa, weón, eh? Stormank Simulator Breaking Bruh Speed Simulator Sale Peppa Pig Chas, ¿cómo me van a decir? Culiado, que Roblox... No como para niños Cuando sale Le da un Peppa Pig Que es la weá Del inicio, man Que chucha Oh, simulador de comer comida I love spending time with you What? ¿Qué weá? ¿Qué me ha bludo, culiado? Cringe, man ¿Qué me ha bludo, culiado? ¿Qué asco? Delices No sé ¿Qué es todo? No puedo correr Creo que no puedo correr, loco, ven A ver Like the game ¿Cómo que... ¿Cómo que darle like al juego? Bueno, no hay nada que hacer Espérate ¿Qué es esto? No No, no Ya, dígame alguna weá buena ¿Quién es la de Counter Strike? Counter ¿Quién es la weá de Counter Strike? Pocón Counter Vlogs Vamos, vamos Me va a dolear a medio mundo, culiado Me va a dolear a medio mundo, weón Vamos, weón Ya, esta weá Esta weá tenía mucha curiosidad Es como realmente Es como realmente Deathmatch Vamos Continuar Continuar ¿Cómo le hago click? A continuar No me deja ver mi mouse Weón, no puedo ver mi mouse ¿Cómo que... ¿Cómo le hago click? A continuar, weón Ah, ya, ya Ya, le saqué el truquete Espérate Iglesia Cristiana Ya, me meto Pero hay algo como porno O algo, weón Ya, pues Arsenal Calmado Déjame Déjame jugar a esta weá Pero, weón ¿Por qué no veo mi mouse? Sube la calidad gráfica ¿Se puede? Uy, no veo Es normal que esté borroso Y cringe Raro, weón Weón, si me matan Niño de 10 años Si me matan Estos coches Weón, chat No les doy más de 10 años Si me matan Se lo juro, weón Ya, pues Está raro Está muy extraño, weón Mira, que se muere luego Para poder jugar la weá, weón Ay Ya, ahí está, sí Eh Se buggeó no más, chat Eres espectador No, pero estoy unido a Setembo, weón Hay que esperar nomás Eres espectador, sí Pero hay que esperar nomás, weón Solo gráfico A ver, weón Settings Graphic Mode Eh Ya, ahí está Está full Está listo Phantom Forces Está mejor Sí, pero quiero ver Pero este No, weón Quiero verlo Quiero ver qué pasa, weón Ya, weón Conchito Madre, weón Ya, weón Es que me juegan la weá Weón Bueno, paran de spawnear ¿Qué hago? ¿Me salgo? Me voy a salir Aquí estoy Ya no puedo jugar, weón Está mal ver otro server Puta la weá Yo de verdad quería jugar, weón Está mal el juego ¿Me estáis, weón? ¿Y si me intento meter de nuevo, weón? No puede Ya, no se demora nada No estáis en un team Fuck A ver Play now Estamos Me meto a este Los Paco A ver Otro más Bugueado, culiado Me imagino que tienes que Ay, ay, ay Acá debería funcionar Porque se lo están refollando Culeado No te metas en la iglesia Hay weá prohibida Hay sexo En la iglesia ¿Y por qué sigues ahí, culiado? ¿Y Roblox sabe que está ahí? Digo, igual como que lo recomiendo, ¿no? ¿No, weón? Ya, pues Muérense luego Quiero jugar con Chetumare, weón Chad, escribe mal Porque estoy Estoy roleando Cómo jugar de Roblox, weón No puedo creer mamá Retar tampoco Ya, culiado Puro asterisco Qué weón De pana Ya, weón Déjenme jugarla, weón Juego culiado, weón Estoy a punto de dar el control, weón Hijo de puta, weón Déjenme jugarla, weón Ya está, grinch No me dejes jugarla, weón Ya, golpico, weón Me retiro Me retiro Enojado Qué chuche Ya, lo intento por última vez En un deathmatch En un deathmatch Me tiene que tirar Sí o sí a la weón ¿Por qué no funciona? No lo entiendo, weón A ver, deathmatch Continuar ¿Tiene que funcionar? Tiene que funcionar, Juliado Continuar Vamos 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 Ahora sí Ya, po Weón ¿Por qué no puedo jugarla, weón? Juego conchetumaro, weón Chúme el pico Desarrolladores de Roblox Chúme el pico ¿Qué es esto, weón? Phantom Forces Vamos ¿Console se puede? ¿Aló? ¿Qué weón? Al cenar la weón Que tiene como armas de verdad ¿O no? Que se ve como real Desconecta Desconecta el que Desconecta el mando No, tengo mando ¿Aló? Busca a Friday and a Funky No ¿Por qué no podía jugar? ¿Alguien me dice? Bra, 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 bra Ya, sí Ya, sí Tinded Vamos 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 Spawn Deploy Squad Deploy Eh ¿What? Chas Yo voy a cerrar Esta weón no está funcionando nada Yo bastante va al pico Nos va a mentir, weón Está bastante cringe No lo puedo mentir Está bastante decepcionante, eh No lo puedo Ya, weón ¿Cómo espera un crinio de 6 años? Sepa cómo jugar esta wea Si yo no puedo Ahora, espérate Diploni Vamos Y hay gente jugando, ¿no? Uh, sí Hay gente De pana Ya, culiao Ya, estoy en mi salsa Comprense nomás, weón Ya, weón ¿Cómo es posible, weón? ¿What? ¿Uno se crees pa' unir? Pendejo, culiao No se crees pa' unir Cringe, man Espérate A ver, no puedo como quedarme En la misma partida En la que estoy, weón Me tiene que tirar como con gente random Todo Son como partidas distintas Todo el rato, weón Ya, pues Qué raro, weón Qué raro, weón Qué raro Ah, bendejo, culiao Chad, juega todo el día Juega todo el día Bendejo, concha Duane Diploni Let's go Chad, try to try Try to try No que sea malo Chad, está rara la mira Está rara la mira, culiao O sea, que voy a apuntar a ese nuevo A comprar Qué Está rara la mira Se lo juro, weón Se lo juro Está rara la mira, culiao Está rara la mira Chad Es una pipa ¿Puedo cambiar por la pipa? Juega, postre Ya, voy a jugar postre Weón, no se preocupen, Chad Voy a jugar sí o sí postre Weón Déjenme desear esta weá, Chad Te maté una guagua Sí Sí, efectivamente Y los monos, weón Están todos muertos, weón Achúpame el No, espera Eso es legal Espera Chad Weón, está super cringe No soy malo Espere Hay space to win Más encima Chúpame la Con razón, weón Puro que me matan Porque tienen arma Armas brigidas, weón Chad Chad, yo ni ahí Culeado Chad, yo ni ahí, weón A ver A ver, a ver He matado a un pro Man 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 What ¿Qué? Chad, está extraño Chad, está raro, weón Ya, eso lo maté yo Que concede Sí, sé que Creo que la mano Es jugar así, weón Es jugar sin hacer Ni el counter Ni el counter se mueve tanto Para la wea, Chad Y hay que jugar con pipa Me retiro Estoy cringe, man Juego Buleado Juego Ya, espera, espera De donde se está, weón Así retiro Cringe Me retiro, weón Mueve a la concha Tu madre A ver ¿Qué otro juega? Pou 3 ¿Por qué, weón? ¿Por qué para el Chad? No, mate una Mate una sola No me gané esto 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 era Pero tiene como literalmente No es como muy conocido ¿Eh? ¿Qué weón? Pou 3 ¿No está Pou? Sí ¿Cuándo Pou? Oh, shit Yo soy Pou ahora Banana Ya, Chad Digamos un juego de verdad ¿Un FP? No, weón ¿What? ¿Lo ven mal? ¿What? Me estoy guayando Chad, también es de Espera Hola, Christian ¡Ja, ja, ja, ja! Lo mate, weón Chuto Oye, son face-to-win Palado, weón Mira el medio rifle que tienes Hijo Puta ¿Me van a focusear? ¿Me van a tulear? No, macho Un FPS De verdad se ve mal Weón, dígame la verdad Ya, me buggeé Espérate ¡Ah, me buggeé! Aguante deportes linares De pana, weón ¿Cómo salgo? ¡Sale, mierda! Ah, lo mate De pana, weón Se ve bien Ya, gracias Chad, gracias, weón Ya, Chad Ya, digamos Digamos un juego de verdad Digamos un juego de verdad ¿Qué pruebo? Arsenal Arsenal, esto La rueda del mouse ¿Qué? ¿La rueda del mouse qué? Espérate La rueda del mouse La rueda del mouse Para atrás en el counter Nah, juego culiao Ya me enojé con el juego culiao De Chad Nunca más Uh, no se ve mala, eh No se ve mal culiao Está como para Trajardear el lago Espérate Ya, aquí sí, Chad Espérense nomás Espérense nomás Espérense nomás Chau ¿Esto es gente de verdad o no? ¿Existen los bots en Roblox? ¿O no? Espera, a ver Adopt me No que sea Oh, shit Let's go Espera, a ver Ya está raro Está raro No me disculpa La sensibilidad del mouse Estaba al pico ¿La puedo bajar o no? Mouse Mouse Ya, a ver Sensibility ¿Será eso? No Está raro Oh, estoy bueno para quejar No estoy quejando Me estoy hablando, wey Bro Chad Hasta ahora no veo razones Para jugar Roblox No, irónicamente No estoy weyando Todos estos juegos Son empresarios Por juegos de verdad Y mejores A ver Hace como un culiao El counter es gratis Aló Eh, qué chuche A ver, espérate Bueno, estoy intentando Vearle head A este culiao No se puede Este está imposible Oh, shit De eso estaba hablando Chad Pero, pero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, cuchillo, wey Con cuchillo Ya, voy a cuchillar Culeano Juega natural disaster Ya, con la Q Cambio la wey No voy más rápido Con cuchillo Creo Man, mono Con cheto Madre Ya Digamos otro juego Uno Ah, espérame Creo que me dieron otra arma Ya, espérate Me quedo, me quedo Me quedo un segundo Chucha Igual lo mandé Espera ¿Cómo hacer esa weyá? Culeado Ah, what? Amongo Roblox Ya Oh, sí Real Tenía con la weyá Del Team Forte Abajo Ya, última Porque me gusta La escopeta Bro, no hay nada Aló Juega con un Calmao Calmao No es que el Doom es literalmente el Doom, po, weón Doom, no está el Doom No está el Doom No está el Doom Chile A ver, algo de Chile La Concordia Blox y Chile Escuela de Formación What? Ja, 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 ja ¿Qué chuche? ¿Qué weyá? Espérate Nooo Qué hijo de puta ¿Cómo que dos días para entrar? ¿Qué weyá? ¿Qué se creen, culiado? Cringe, man Ya, weón ¿Qué hace? Terremoto en Chile Ya, weón Así Ufa Intenta sobrevivir a un terremoto en Chile, po, weón ¿What? Creejete que de verdad murió en esta Esperate, weón Let's go Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta negra? No, casi Me salvaron de ¿Pero me puedo tirar? Ya, esto no es una referencia ética Esto no es una referencia ética Esto no es una referencia ética Pero para esto lo tienen para tirarse, po, weón Sale, mierda Ya, no me dejan opción No me dejan opción No me dejan opción ¿Qué pasa? A ver qué se... Tírense, tírense Hijo de puta, weón Hijo de puta Déjeme tranquilo, weón ¿O es Walter White? Sí Ya, como fauneo Está haciendo breakdance este culiado Permaban ¿Me están? ¿Me permabanearon? Corre fauneo Mira los conches de tu mare, weón Mira los perros conches de tu mare Chad ¿Estoy permabaneado? Me acaban de permabanear Chad se buggeó Roblox Hijo de puta Está puro que anda buggeado, weón A ver, a ver Acá me da el militar El libertador El ejército de Chile What? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Chupeteando niños en Roblox No, tu cuenta es muy nueva Únete 40 días Ay, chula Sí, de más, puré A ver Estadio Nacional de Chile Fiestas Patrias Bloxych A ver qué Bloxych A ver qué es todo ¿Te gusta que no me puedo meter? Porque no tengo día ¿Sí? Oh, sí ¿Qué es? Santiago La posta es que es Santiago Santiago Chile En la plaza Italia, ¿no? Santiago Chile La revolución social en Roblox Vamos, weón Manifestad ¡Es real! ¡Era eso, weón! ¡Me estáis weando! ¿Aló? ¿Me estáis weando, culiao? ¿Era eso? A ver, a ver A ver ¿Quién me vende el handroll, weón? ¿El handroll vegano, culiao? ¿Por qué Chile? Le voy a poner Bueno, quiero hablar con él Espera, ¿cómo escribo? ¿Cómo escribo? ¿Cómo bailo? Bueno, puedo escribir Quiero que no tengo el tiempo No tengo el tiempo necesario Para escribir O que no me deje ¿Qué es esto, weón? Bailo por Roblox Ya, chato ¿Qué es esto, weón? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo tengo esa mierda? ¿Cómo me pongo esa mierda, weón? Ya, esto era Vale, ya Chato Aún veo celos las horas Para jugar Roblox No irónicamente Chato Vamos a otro ¿Qué otro hay? La Concordia Chile Ya, pero son todos Fuck, espérate Una ciudad chilena Ficticia Sí Ah, no puedo Puta la weón Ah, weón ¡Qué chuche! ¿Qué es esto? Twilight Day ¿Qué weón puede ser guau, weón? Ah, no Ve, puse una guagua Cringe No ¿Puedo rolear de guagua? A ver, ¿cómo? ¿Puedo bailar de guagua? A ver, pero ¡No, me adoptaron! Suéltame, mierda No quiero ser adoptado, weón Ya me adoptaron, culiao ¿Qué hago? ¿Hacés ese siguiente chat? Oye, suéltame, mierda ¿Cómo hago? A ver, acciones Z A ver, a ver Quiero irme a la cama ¿Qué es esto, weón? Suéltame, mierda Soy el boss baby El baby boss Sí, weón Rolear No quiero rolear Estoy rolear Estoy rolear que soy el hijo De una niña de 8 años Chat, esto Chat Suéltame, coche Tú, vale A ver, emote Emote A ver No, hay como server ilegales De Roblox Hay como server No, así como ilegal Que podéis encontrar Así como El link scuriao random Que tú cliques ahí Son weas externas a Roblox Y te conectan igual a la wea Existe ¿Qué weón me va a abandonar? ¿Qué hace? Está bien Está bien Está bien igual Está en la suya Dejemos que haga la wea Creo que ni siquiera es del chat Es una persona random Está tan feliz, culiado No me quiero ni siquiera salir Le va a cagar el entretenimiento Weón Fuck ¿Qué es esto? ¿Cómo me hago? Pero weón Hay niña de abandonado Culiado Me toma ahí a mí Ya me va a salir 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 Me va a ahogar acá No, ya me Ya me Lleva el agua Para ahogarme Los dos que vamos Traumados de por día Vamos a ahogar con Chiduari Bueno, vamos a ahogar con Chiduari No, suelta Me quiero ir a ahogar Me quiero ir A la playa me va a llegar Pero the fuck Vamos al agua Vamos a tirar Espera, de nuevo No, suelta Me está rastrando, culiado No Me raptaron Wow Wow Wow, chad Curiado, estoy muriendo Curiado, me morí Curiado, estoy muriendo Y este conche Tu madre Ni siquiera me viene a buscar Sale, mierda El lore El canon oficial De mi casa Es que me morí Con barra chateas No sé cómo Hoy está Está raro Está muy raro Roblox Ahora busco Crinche Está muy raro Crinche A ver que esto Que no haya nada Baneable, culiado Que no haya nada Baneable, por favor Voy a hacer su irarme Que no haya nada Baneable, culiado Yo ya no me arriesgo Con esta mierda, chad Raro Ya, este no era nada Este era Genuinamente nada Así Get in oir Get in oir Tiene que haber algo Get in oir Get in oir Conchetumare Get in oir Conchetumare Vamos, gan Weón Me follo este juego Me lo follo Se lo juro, gan A ver Crinche, man Vamos, weón Let's go ¿Por qué no baja A mí, weón? Ah, no Se me fue Crinche ¿Qué va a ser difícil Esta, weón? Culeado ¿Qué va a ser difícil Esta, weón? Lo malo es que Se me sale De la pantalla La, weón Crinche, man Mírame Mírame, mírame Sí Se me sale La pantalla La, weón Ahí está Se me sale La pantalla De chat De dragon Hola, chat ¿Cómo están? Crinche, man Quiero jugar a esta, weón No, irónicamente, weón Espera ¿Quién soy fan? Saludame, tengo 11 años Hoy no me pueden enviar Acá es como personal Cada experiencia de la, weón Weón, ¿cómo hago Para que no se me salga El mouse de la, de la, weón? ¿Vos? ¿Hay que apagar El, el otro monitor, weón? ¿Sí? ¿What? Ay, sí, weón Pero, weón El otro monitor No me Se me da el mouse El otro monitor, weón Fue algo de terror ¿Qué? Chat, no Ya, chat Me aburrí de estos juegos Curiados No hay algún juego Que sea como Que de verdad Me impresiona así Como gráficamente, weón De esos juegos Curiados como Mejor realistas Que veíamos el video, weón ¿Se acuerdan? Chat Mi mamá dice que era muy grosero Cállate, conche Tu madre Que estés hablando Estupideces Yo te voy a acusar, curiado Easy 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 Puro que está easy Curiado Puro que anda easy La weón Chau Si es que juego Puro que soy veterano Al Getty No Puta, no se Chat, no se No ten la sensibilidad Para hacer esto, weón No ten la sensibilidad Para hacer este maldito No ten la sensibilidad, weón Christian, no me dejan verte Pero te veo escondidas Cállate El Pepe dame diamantes Shelf acá, bitch Shelf acá, bitch Busca Grunker En Google No sé qué es Algo de Ya, ¿qué busco ahora? Yo creo que el último Porque está cringe Está sinceramente cringe Está genuinamente cringe Como que de verdad no comprendo Por qué juegan esta vez No quiero ser hater Pero genuinamente está cringe Natural deseo A ver Vamos Let's go Ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo existir no más o no? ¿Cómo que nunca entiendo Qué hay que hacer Es de ¿Cómo que es de Culeado? Ya, este es bueno Me dicen ¿Cómo voy? ¿Qué hago? ¿Nado? ¿Puedo nadar? Me maté Ya, vos curioso Ya, ¿dónde? ¿Cómo voy? ¿A dónde? ¿Qué hago? ¡Oye, conchitumare! No voy a buscar Grunker en Google ¿Qué es eso? Curio, no entiendo Spawnean, weas ¿Pero me tengo que esperar? Ya No sale de mi pantalla esta, wea A ver, espérate No sale de mi pantalla esta, wea Ahí está Tienes que esperar Sale, mierda Sale de acá ¡Sale! ¡Oh, se puede hacer como! Ya, vamos Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí tengo que Desorirlo, ¿no? Ya, pero este culeado Bueno Ese conchitumare Era antropomórfico ¡Chap! Ahora estoy dentro De la wea Juega de Rake Ese es del cribasto, ¿no? Espera ¿Cómo? ¿Cómo son? ¿Hay skins como realistas, culeado? Hace como con 40.000 polígonos, culeado? Lo que no entiendo, sí Es como la gente sabe lo que hay que hacer en estos mapas, culeado Como que genuinamente me dan cero pistas de las weas que tengo que hacer ¡Oh, sí! Ya enganché, culeado Espérate ¡Para! ¡Sí, we! Es como random, no, wea Ya, me voy a esconder acá En el árbol Supongo que no va a pasar nada Espero que no pase nada, culeado No salga ahí, pú, weón No va a pasar nada, culeado No va a pasar nada No va a pasar nada, weón Último juego Último juego, chat Dígame ¿Qué busco, weón? The Mimic ¿Juega The Mimic? Dicen que Dicen que es de miedo The Mimic de miedo A ver Ya, saco la música y todo, weón No, no tengo la edad No tengo la edad de cuenta para hacer esta vez ¿Y por qué no puedo jugar con cuenta del día 1? A ver, espérate Spectre Ya, Spectre Asylum Veamos qué es esto, weón The Rake Dicen que también es... A ver Nooo Están llen... Eh, eh, eh Espérate Vamos Están llenando Start Ready Start Estamos listos Estamos todos listos, weón Eh, ese weón es vaca Ese weón tiene fuego en la foto Perfil Eso weón es vaca, culeado Eso weón es vaca nomás, culeado Che, ya no me dejo jugar The Mimic ¿Aló? ¿Por qué está listo? Estoy listo, bugger Ya, chat, un juego de terror ¿Cuál es el juego de terror? Ah, empezó, espérate Ya, The Rake Lo voy a buscar, weón Objetivos Famofobia Famofobia Pero Grinch Me retiro Por favor Por favor, que me deje, weón Por favor, que me deje, weón Por favor, que me deje, weón Bien Me dejó, weón Vamos Let's go Oh, shit Espacio para esquipear ¿Qué, qué cargue? ¿Cómo chuche? Ya, chat Dudo que me deje, weón Si, si me deje, weón Una huella de Roblox Estamos bastante extraños Falamos, weón, chat Ya, chat No recomiende más juegos Contamos Yo creo que este Me retiro, weón Me retiro del Roblox No del stream Breh 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 Chá, pero no les voy a mentir No les voy a Está bastante Grinch Espero no tocar nunca más el Roblox No me llevaba una bonita experiencia Con mi mapa es todo de pana Es todo muy bonita Pero el juego está súper malo, weón Así como, weón Si tienen la posibilidad de no jugar esto No lo jueguen Jueguen los juegos reales Jueguen los juegos así como Las versiones, weón De Reales de la wea, weón Tinto, tú, tinto, tú, tinto Tú, tinto, tú, tinto Vamos Pogger Let's go Great Uh, ese sonido era del Half-Life Pogger Pogger Nos dos tienen un buen PC Por eso dije Si tienen la posibilidad de Pogger Ya, no funciona Si dijo apretado el E No funciona Bastante épico Me lo esperaba Me lo esperaba Si Me lo esperaba en verdad Eh, está bien Ya, no puedo ir para allá Hay un mono acá Este culiado Es un conchitumar errando Un poco, weón Y yo pensé que era un monstruo o algo, weón ¿Cómo estás, culiado? Yo creo que es un poto ¿Cómo estás, weón? ¿Qué hago acá? ¿Puedo apretar tú la ahí? A ver si no está buguía tú, weón No tiene electricidad Ah Hola Es que no Como que ningún juego Explica lo que hay que hacer Espérate Ya, weón Tú le sabía, weón Tú le sabía el Roblox Tenés cara del conchitumar el meme Roblox Ayúdame, weón Tenés que esperar la noche No, 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 no No, 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 no 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 Estamos bien Creo que Según mis deducciones Lo siento mucho, chat Veredicto final Cringe Lo siento mucho De verdad esperé sacar De verdad esperé sacarme el prejuicio Pero solo encontré Juegos mal hechos Y cringe Lo siento mucho Lo siento mucho